Aleluya, a ver todos, todos, todos hagan palmas, alábala, alábala al Señor, gloria, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Aleluya, hay que hacer palmas para Dios, el Señor dice, te pueblo he creado para mí, mis alabanzas Publicará, gloria Señor, saluda a todos los presentes y a los que nos ven por YouTube con la paz del Señor Jesús, amén Bienvenidos sean todos a la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, La Cosecha, estamos hoy día miércoles 3 de abril del año 2024 Vamos a orar un momento, vamos a orar, los invito a todos a orar, usted que nos visita por primera vez, está enfermo O ha traído sus familiares que están enfermos, este, oren a Dios, Aleluya Este, hablando de oración, ayer, ayer en la mañana vino una persona pedido oración por su, por su hijo que estaba en el hospital, está por ahí, no Levanta su mano, ahí está, usted fue el que pidió, fueron ayer, envió un hermano, fue ayer al hospital, pero no lo recibieron Y el número que me dio, parece que me dio mal o yo anoté mal, no entraba la llamada Y la mañana también estaba llamando, número equivocado, dice Entonces, si usted quiere para que vaya al hospital, termina la campaña, se va a la oficina Que está ahí al otro lado, para que, para enviar un hermano ya, para que vayan a orar Aleluya, quien vive Hablo eso porque puede decir, la persona puede decir, me mintieron Y aquí no estamos para mentir, sino aquí hablamos la verdad con la ayuda de Dios La verdad, Dios ama la verdad en lo íntimo, dice la Biblia Y ninguna mentira procede de la verdad Ya ayer el hermano fue, ahí estaba el hospital, no le dejaron de entrar Porque querían la autorización del familiar Y llamaban al familiar y no, pues decía el número equivocado O anotado mal o me dio mal el número Ya entonces, este, después de la campaña se acerca para enviar a alguien ya También han pedido oración por, en Lima, Tambo, también hay un paciente ahí de gravedad Y hay que orar, el Señor dice, la oración del justo puede Mucho, cuando usted tiene alguna cosa, pida oración Y aquí nosotros estamos para orar Me entienden, ya aquel que pide, recibe Bendito sea Dios, Dios está haciendo grandes cosas estos días a través de la oración Tratamos de orar y Dios escucha, Dios hace maravillas Y eso, gracias a Dios nos aumenta la fe para seguir orando Y usted que nos visita también, ore a Dios Está enfermo, dile Señor, sáname Vamos a levantar esta mano, oremos a Dios Díos juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Dios mío, ten misericordia Tenga piedad, Dios mío Tenga compasión, Señor Aleluya, aleluya Ayuda, bendito Dios, a tu siervo Diácono Aníbal Tenga piedad, Dios mío Perdona, bendito Dios, mis pecados Perdona mis ofensas, Señor Perdona mis rebeliones, Padre Limpia, Señor, mi cuerpo Limpia mi alma, Señor Limpia mi espíritu, Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Lava, bendito Dios, lava Lava, Señor Dios mío, mi cuerpo Mi alma, mi espíritu, Señor Soy un hombre pecador Perdona mis pecados, Señor Si dijera soy limpio Me condenaría mi boca Bendito Dios, si dijera soy justo Pecaría contra ti Porque ni aun los cielos es limpio Delante de ti Y cuanto más un hombre Nacido de mujer Tenga misericordia, Dios mío Perdona mis pecados, Señor Méntame la fe, Dios mío Ayúdame a hacer tu voluntad Oro por mi pastor, su esposa, sus hijos Oro por el ministerio peruano Iglesia Pentecostal a cosecha Oro por el pastor, presidente y fundador Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Por su esposa, la sierva Carmen Palma Oro por sus hijos, por su hogar Por su familia Por el pastor Otoniel, su esposa, sus hijos Por el pastor Walter Gómez, su esposa, sus hijos Tenga misericordia, Dios mío Tenga piedad, Señor Ayúdanos, Dios mío Bendice nuestro ayuno el día de hoy Danos tu bendición Danos tu victoria, Padre Oro, Señor Por aquellas personas Que han pedido oración, Señor En la clínica Lima Tambo Ahí, Señor, Dios mío Está, Dios mío Un niño, nieto Que es de un hermano miembro Está enfermo Lo han llevado, Señor Ahí a la clínica Dios mío Lo están operando Tenga misericordia, Señor Ayuda, bendito Padre Ayuda Por todos los que piden oración Por todos los que dejan sus nombres Ayúdalo, Dios mío Piden oración Porque están creyendo que usted puede ayudarla Ayúdalo, Dios mío Ayúdalo Oro, bendito Padre Por la hermana, Señor Aleluya Que tiene problemas En su hogar Ayuda, bendito Padre Ayúdalo Gloria a Dios Gloria a Dios Dios mío Su esposo Lo golpea Su esposo Hasta desafía a matarlo Quita la vida Pero tenga misericordia Ayúdalo, Señor Hay poder Hay poder en tu nombre A tu aliable Echo fuera al demonio Oro, Señor, también Por la vigilia Este día viernes A partir de las nueve de la noche Hay vigilia en este lugar Dios mío Para orar Para aclamar Prepararnos Para tu venida Ayúdanos, Padre Oro por los hermanos Hermanas Diferentes lugares Vengan a la vigilia Actual Diablo Echo fuera al demonio En el nombre De Señor Jesús Silga Diablo Silga Deborio San Vito Malino En el nombre De Señor Jesús Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Ya tomen asiento Siéntense Siéntense como en su propia casa Ya no estén caminando Ya sino atentos acá Invitamos al coro Hermanos jóvenes Pásenlos hermanos Para que alaben al Señor Jehová está en su templo Alábale porque Él vive Jehová está en su templo Alábale porque Él vive Alábale, 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 alábale porque Él vive Alábale Jehová está en su templo Alábale porque Él vive En su templo Alábale porque Él vive Alábale, alábale, alábale porque Él vive Amén, Señor Jesús Todos, Jehová está en su templo, alábale porque él vive, Jehová está en su templo, alábale porque él vive. Alábale porque él vive, alábale, alábale, alábale porque él vive. Nosotros no adoramos a dioses de madera creados por los hombres. Nosotros adoramos al Dios del universo que mora en las alturas y salva al pecado. Que mora en las alturas y salva al pecado. Nosotros no adoramos a dioses de madera creados por los hombres. ¡Gracias! 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 Y ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Vamos a la palabra de Dios, abra su Biblia. Vamos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 30. ¡Aleluya! Vamos a leer versos 15 en adelante. Deuteronomio, capítulo 30. Versos 15. Póngase de pie. A los que no visitan, le recomiendo, cómprese su Biblia, ya. Para que usted la lea, gloria a Jesús y sepa a dónde está caminando. El salmista David dice, lámpara es a mis pies tu palabra, oh Jehová. Y lumbrera a mí, camino. Hombre y mujer que no lee la Biblia es un ciego. Así como escucha, un ciego. Que no sabe a dónde está caminando. Pero el que lee la Biblia es una persona sabia, entendida, inteligente. Dice la palabra de Dios que las naciones dirán, pueblo sabio, nación entendida es esta. ¿Y por qué? Porque es una persona que tiene a Dios. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Vivo! ¡A su nombre! ¡Vivo! Deuteronomio, capítulo 30, versos 15. Levante su mano, todo levante la mano arriba. Levante la mano bien alto, bien alto. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida. La muerte y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entráis para tomar la posición de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y dejares extraviar, y inclinares a dioses ajenos y les serviréis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestro día sobre la tierra, a donde veáis, pasando el Jordán, para entrar en posición de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a él. Porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le sabía de dar. Levante su mano, levante su mano, y juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ayúdame Señor, hacer tu voluntad, utiliza mis labios, utiliza mi boca, utiliza mi lengua, salva las almas Padre, opera Señor el día de hoy. Liberaciones, milagros, sanidades, oro bendito Padre, da sabiduría, entendimiento a la gente, ábrele su mente, su corazón, que entiendan tu palabra y se salven Dios mío, la gloria para ti Señor, oro para que la gente se salve. Dios mío, ayuda a salvar las almas, confirma Señor, en el nombre de Jesús Nazaret, reprendo al diablo, reprendo a los demonios, reprendo a Satanás, salga de bodio, salpito de los infiernos, salga de bodio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, tomen asiento, sientes, aleluya, siéntense, gloria al Señor, cada uno en su respectivo lugar, ya no estén caminando, ya, tienen sus niños, sujételos ahí junto a usted, aleluya. Y para que escuchen atentamente la palabra de Dios, ya, y usted se salve, ¿cuántos quisieran ser salvos? Yo también quiero ser salvo y por eso que estoy aquí, y yo quiero también que usted se salve, pero para salvarse, hay que obedecer a la palabra de Dios, hacemos lo contrario, nos vamos a perder, ya, usted hace lo contrario a la palabra de Dios, lamentablemente se va a perder, lamentablemente el diablo le lleva para el infierno, aleluya, el diablo es el enemigo de toda la humanidad, y es el enemigo de Dios, el diablo no está contento ni conmigo ni con usted, aleluya, cuando buscamos a Dios, el diablo, ¿qué no haría para sacarnos de acá y llevarnos al mundo, llevarnos al pecado? Porque el diablo sabe que la persona que muere en pecado, es una alma que le pertenece a él, es un candidato al infierno, ¿quién vive? Cristo. Pero cuando la persona se arrepiente, acepta a Cristo como su Salvador, y hace lo que la Biblia dice, es un candidato a la vida eterna, y si morimos con Cristo, aleluya, vamos a heredar la vida eterna, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Dice aquí la palabra de Dios, mira, yo he puesto delante de ti hoy, la vida y el bien, la muerte y el malo. Han escuchado, ¿no? Dios hablándole al pueblo de Israel, a través de su siervo de Dios, Moisés, le dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Usted quiere el bien o el mal? Ah, yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que quiere usted, el bien o el mal? ¿Cuántos quieren el bien? Levate su mano. ¿Y cuántos quieren el mal? ¿Alguien quiere el mal, no? Yo creo que nadie. Y luego dice, gloria al Señor, la vida o la muerte. Aleluya, ¿qué anhela usted, la vida o la muerte? ¿Cuántos anhelan la vida, digan gloria a Dios. Ahora, si nosotros queremos el bien y queremos la vida, hay que hacer lo que la Biblia dice, escuche, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entráis para tomar posición de ella. ¿Cómo vamos a obtener la bendición? ¿Cómo vamos a obtener la vida? Cuando nosotros guardamos su palabra, obedecemos los mandamientos de Dios, ¿y dónde están los mandamientos? Acá en la Biblia. Por eso hace un momento yo le dije, cómprese su Biblia y léalo. Jesucristo dijo a la humanidad, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis vida eterna. Lea la Biblia, amigo, amiga. Hermano, lean la Biblia. Cuando la persona lee la Biblia, gloria al Señor, ahí está la bendición de Dios. ¿Quién vive? La gente prefiere leer cualquier libro, pero no leen la Biblia. Y hay gente que se jacta, dice, yo he leído el libro tal, tal, tal. Gloria a Jesús. Y porque ha leído esos libros, se cree sabio. Aleluya. Pero no ha leído la Biblia. Y si usted no ha leído la Biblia, usted es ignorante, no conoce nada. ¿Quién vive? Es un ciego espiritual. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en él, en el hoyo. Por eso el mundo no sabía dónde está caminando. Según ellos están caminando bien, pero ante la presencia de Dios tan mal. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. A su nombre. Sigo leyendo. Mas si tu corazón se apartare y no oieres, y te dejaras extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les serviréis. Yo protesto contra hoy, hoy protesto, hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán, para entrar en posición de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios dice, hoy llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Aleluya. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El Señor dice, los cielos, gloria al Señor, como dice, bendito sea Dios, a los cielos y la tierra llamo por testigos, el cielo y la tierra, es testigo. Aleluya. Dice, ¿de qué testigo? Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Quién vive? Bendito. Y la gente que ha escogido, la maldición. Aleluya. La humanidad ha ido tras la maldición. La gente busca la muerte. Aleluya. Hay que buscar la vida, hay que buscar la bendición. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y quién es el que nos puede dar la vida? ¿Quién es el que nos puede dar la bendición? Es Dios. Es Cristo Jesús. Por eso la persona que quiere que le vaya bien, hay que venir a Dios. Gracias a Dios, al que busca a Dios le va bien, ¿sí o no? Yo no me puedo quejar de Dios. Yo no puedo decirle que me va mal. A mí me va bien. Al pastor de esta iglesia le va bien. A los hermanos de esta iglesia que buscan de corazón le va bien. Le va mal. Es porque hace lo malo. Bendito sea Dios que vive. Haz su nombre. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a él, porque en él está la vida para ti, y prolongación de sus días, a fin de que vivas sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham e Isaac y a Jacob, que le sabía de dar. Arquian vive. Vamos a Salmo 109, a ver si, si es que buscaron la bendición el pueblo de Israel, o amaron la maldición. Y usted también medite, que es lo que está buscando. Usted está buscando la vida o la muerte, la bendición o la maldición. bendito sea el Señor. ¿Qué a mí me ve? Ahí vamos a ver. Salmo 109. Bendito sea Dios. Verso 17. ¿Qué pasó con Israel? El Señor le dijo, hijo mío, busca la bendición, busca la vida, ¿obedecerían o no? Escucha acá, ¿qué dice? Verso 17, Salmo 109, verso 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus extrañas y como aceite en sus huesos. Aleluya. Se acuerdan. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué cosa amó Israel? ¿Qué cosa amó Israel? La maldición. Cuando Dios le está diciendo que escoja la bendición, que busque la vida. Oiga, como la persona, es una persona que no entiende, cegado, le aconsejan que haga el bien, que busque el bien y en vez de buscar el bien, se va atrás de la maldad, se va atrás del pecado. Gloria a Dios. Obedezca a Dios ya. El Señor dice que hay que amarle, hay que amar a Dios. Que hay que amar el bien, hay que amar el bien. Hay que aborrecer la mentira, hay que aborrecer la mentira. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por ahí hay una hermana que ha quedado, disciplinada. ¿Y por qué él era disciplinado? Porque miente. Gloria al Señor. Miente, vuelve a mentir y vuelve a mentir. Ande mí me da peda. Si se muere así, lamentablemente se va al infierno. No se miente. Y ya le aconsejé, no mientas, hermana, te vas a perder. No obedece. Vuelve a mentir. Hermana, habla la verdad, no mientas. Y sigue con su mentira. Aleluya. Aleluya. Primero fue exhortado porque de Bambamarca, el día cuando Bambamarca me llamó a decirme que la hermana, fulano de tal, ha venido de Bambamarca con deudas. Y hace un buen tiempo que está congregando acá. Y que ha venido prestando dinero del hijo de su tía, de su primo, ha prestado dinero como ochocientos soles. Y le ha dicho, en préstame ochocientos soles antes del mes te pago. Aleluya. Antes del mes, me dicen que ha pasado tres años y ya no quería pagarlo. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y el cristiano no pide prestado. El Señor dice, no debáis a nadie, nada. Romanos capítulo tres, versos siete y ocho. Lean ahí. El Señor dice, no debáis a nadie, nada. El Hijo de Dios no toma prestado, ni tampoco está prestando. ¿Quién vive? Cristo. Dice la palabra de Dios, el impío pide prestado y no, no paga. Escúchelo. El impío pide prestado y no paga. El mundo no tiene bendición porque está sin Dios, está lejos de Dios. Y como no tiene bendición, vive prestando dinero. raro será el que no preste. El mundo vive prestando dinero y presta de allá de aquí, de un lado a otro lado. Y algunos cuando no han podido pagar, se han quitado la vida. Gloria a Jesús. No han podido pagar, le han matado. en las noticias, se escucha a diario, a fulano de tal, lo han matado por deuda. ¿Me entienden? Bueno, el mundo pues no conoce a Dios, pero un hijo de Dios que esté en esa condición, está totalmente mal, es un ciego, es una persona que no conoce a Dios. Entonces, le digo, hermana, usted ha emprestado dinero y se ha venido a vivir aquí a Cajamarca sin pagar. No, diácono, dice, bien serio se pone, no, diácono, dice, ¿quién ha dicho eso? Yo no presto dinero, yo no le debo a nadie. Con una seriedad, oiga, que me hizo creer, yo pensaba que su tía la está acusando por alguna cosa, de repente por envidia, por algo. Hoy le digo, habla la verdad, no me mientas, no, diácono, estoy hablando la verdad, yo no debo dinero. Me hizo creer. Después, a los dos, tres días, creo que, se ha ido a Bambamarca a pagar, porque estaba debiendo. se ha ido a pagar, bueno, de repente dijo, me voy, pago, y tranquilito, y el diácono, el pastor, no se llegó a enterar nada, y sigo para adelante. Aleluya, eso no es conocer a, a Dios. Entonces, yo llamé, al dirigente de Bambamarca, le dije, pregunta bien, a la hermana, parece que le está acusando, a la hermana, porque está levantando una calumnia, pues, si no está debiendo, cómo le van a acusar a una hermana que está debiendo, es un delito, gloria al Señor, y lo ha vuelto a preguntar, usted está mintiendo, la hermana de Cajamarca dice que no le debe nada, ay, la mentirosa, si ayer ha venido a pagarme, ya me pagó ya, y para aprobar, yo de repente, no puedo creer, le llamé al esposo, y le digo, hermano, dónde está su esposa, me dice, si ahí va a Bambamarca, si ahí va a pagar su cuenta, está debiendo, usted lo ha amonestado, ya se fue a pagar, oye, cómo me ha dicho que no debe, aleluya, ¿quién vive? Entonces, ya me di cuenta, que ha mentido, sí o no, ha mentido, no ha mentido ahí, ha mentido, gloria al Señor, ayer le llamo, y le digo, oye, y para qué usted me mintió, debía ver, la verdad, pero, no, diácono, yo le he dicho la verdad, yo no he emprestado dinero, entonces, le digo, ¿para qué fuiste a Bambamarca? Él me fui a decirle a mi tía, ¿para qué está mintiendo? ¿para qué está hablando así? Aleluya, qué terrible, ¿quién vive? hoy le digo, tu esposo, me ha dicho, que usted, ha ido a pagar la deuda, no, diácono, yo qué debo, voy a tener, de lo contrario, mi tía me debe, allá, mañana vienes con tu esposo, ya vení hoy día, aleluya, lo hago llevar a los dos, otra vez miente, diácono, ¿qué horas le he dicho así? yo no le he dicho así, imagínate, ¿qué está diciendo? que yo soy el mentiroso, aleluya, que Dios tenga misericordia, ¿quién vive? es una persona, que no conoce, adiós, o conocerá a esa hermana a Dios, yo le miré, me quedé triste, gloria al Señor, pues digo, le digo al hermano, para mí, que esa mujer no está bien en su cabeza, o le digo, ¿está bien tu esposa? o le falla la mente, después le llamaba a su familiar, le digo, le pregunto, parece que le digo, su familiar no está bien, ¿no? porque está como un loco, no, diácono, dice, mi hermana está bien, conversa bien, entonces, ¿por qué actúa así? el diablo, ¿quién vive? a su nombre, no mienta, la mentira es del diablo, la mentira es de Satanás, mucha gente, por mentir, se va a ir al infierno, ¿me entienden? gloria al Señor, ahora su Biblia, vamos a donde, a ver, sin perder lo que estamos leyendo, vamos, primera de Juan, capítulo 2, verso 21, escuche, primera de Juan, capítulo 2, verso 21, no os escrito, como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira, procede de la verdad, han escuchado, ¿cuántos están escuchando, digan gloria a Dios? no mientas, hable la verdad, la verdad es de Dios, dice, no os escrito, como si ignoráis la verdad, sino porque conocéis, y porque ninguna mentira, procede de la verdad, lo repito, ninguna mentira, procede de la verdad, y si la mentira, no procede de la verdad, ¿de dónde procede? ¿de dónde procede la mentira? no escucho, ¿de dónde procede la mentira? del diablo, y si usted miente, ¿a quién está mintiéndole? o si usted miente, ¿a quién está sirviéndole? al diablo, durante el tiempo, que estoy predicando, hay descubierto, oiga, algunos mentirosos, y terrible, terrible, aleluya, ¿quién vive? en una oportunidad, un hermano miembro, fue, compró una vaca, ya de su vecino, le estaba llevando, y se encuentra con otro vecino, y le dice, le dice, le decía hermano, porque sabía de que era la iglesia, hermano le dice, bonita vaca, te has comprado, ¿de dónde me lo traes? aleluya, y que dijo este mentiroso, lo traigo de Tugusa, dijo, es un, un lugar, del distrito de Chota, de Tugusa lo traigo, y por qué habló de Tugusa, porque era un lugar, donde, ahí la gente, cría ganado de raza, ganado lechero, entonces le dijo, de Tugusa lo traigo, si lo dice, si es de Tugusa, véndeme, y ya le dice, dame tanto, y el otro, de aficionado, porque le dijo, que es de tal lugar, y sabía que en ese lugar, vendía ganado de raza, ganado de lechero, lo compró, a los dos días, se encuentra con el dueño, que lo había vendido, hoy le dice, te han vendido mi vaca, esta vaca era mía, que él le dice, el hermano tal, te ha vendido mi vaca, le dijo, yo lo vendí a él, y te ha vuelto a vender, y el otro dice, como mentiroso, me dijo de Tugusa, no, le dice, te ha sido mi vaca, yo lo vendí, aleluya, y en sí, en sí, no valía el precio, la vaca, no valía el precio, que la vendió, sino que el otro, lo pagó, porque, le dijo, que era de tal lugar, y fue a la iglesia, no sé qué reclamar, y el amigo dijo, hermano, yo qué voy a pensar, que me va a engañar, si él es evangélico, qué voy a pensar, que me está mintiendo, si él congrega en esta iglesia, y sé que esta iglesia es de Dios, por eso que yo no dudé de él, pero el Señor dice, maldito el hombre, que se confía en él, en el hombre, y ese mentía, mentía, y volvía a mentir, volvía a mentir, gloria a Jesús, ahora está, gloria al Señor en el mundo, totalmente descarriado, porque, porque Dios mismo lo sacó de la iglesia, y porque, por mentiros, y ahí fue una mentira que me hizo, una mentira que lo hizo al amigo, al amigo, y el amigo lamentaba, gloria a Jesús, porque le engañó, le mintió, ya después me mienten de mí, llega a la iglesia, me dice, diácono, quiero contarle algo, y ya le digo, cuente, ¿qué pasó? Dice, el hermano tal, con fulano de tal, han estado viniendo, en una moto lineal, diácono, y se han caído, en una curva, se han accidentado, y yo los he encontrado, a los hermanos muertos, sin vida, solamente respiraba, tirados, ahí en la carretera, con la moto, yo me espante, sí, sí, verdad, pero diácono, dice, yo esa hora, doble mis rodillas, en la carretera, levanté mis manos, lo reprendí, el espíritu de muerte, el espíritu de accidente, y los hermanos, resucitaron, yo dije, gloria a Dios, tremendo milagro, yo me alegré, gloria a Jesús, que a mí, a poco momento, ya llegaron los hermanos, y le llamo, uno era colaborador, hermano, venga para acá, y qué pasó, le digo, se han accidentado ustedes, se quedó mirándome, el hermano, no diácono, dice, hoy el hermano, tal, le digo, le dice que les ha encontrado, desmayados, en la carretera, que él ahora por usted, y Dios los ha arrestado, ahí ese mentiroso, dice, es diácono, una curva, había esta piedra, y el hermano, perdió el equilibrio, y se resbaló la moto, pero es un golpe suavecito, un poquito, me arrasmía la rodilla, pero no es nada, diácono, hoy pues le digo, y cómo dice que el otro, les ha orado, y han resucitado, ay ese mentiroso, dice que venía a engañarla, aleluya, ahí lo discipliné, se da cuenta, mira, el mentiroso, miente, y vuelve a mentir, aleluya, quien vive, por eso que yo ya no me confío, el mentiroso que me diga, me arrepiento, yo lo dudo, porque no, ya se acostumbró a mentir, leaban la Biblia, él no cree, porque va, como es mentiroso, piensa que le están mintiendo también, aleluya, quien vive, a su nombre, se da cuenta, y no solamente eso, volvía a mentir, volvía a mentir, volvía a mentir, ya después lo disciplinaron, el pastor lo disciplinó, lo expulsó, no recuerdo bien, y usted no va a ser más miembro de la iglesia, porque se mentía, y se hacía tremenda mentiras, gloria a Jesús, quien vive, aleluya, el Señor dice, no mientas, no hay que mentir, hay que hablar la verdad, vamos a San Juan, capítulo 8, a ver, porque la gente miente, gloria a Señor, San Juan, capítulo 8, bendito sea Dios, aleluya, quien vive, en el versos, aleluya, quien molesta esta hora, el diablo está molestando, este San Juan, capítulo 8, gloria al Señor, en el versos, cuarenta y tres, sigue adelante, escucha acá, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? aquí Dios le está reclamando, o el Señor Jesús le está reclamando a los judíos, ¿por qué no quieren escucharme? ¿por qué no quieren entender mi lenguaje? ¿por qué? ¿quién vive? Dios, yo le digo a la hermana, ¿por qué no quieres entender la palabra Dios? ¿por qué sigues con tu mentira, sabiendo que la mentira es el diablo? ¿por qué? dice acá, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira del suyo, habla, porque es mentiroso, y padre de mentira, ¿han escuchado? ¿sí? ¿cuánto están escuchando? digan gloria a Dios, en el diablo hay la verdad, no, él no puede hablar la verdad, la verdad le pertenece a Dios, siempre el diablo te va a hablar mentira, y los que le sirven al diablo, también van a hablar mentira, ¿se acuerdan? lo que la serpiente le habló a Eva, le habló la mentira, o le habló la verdad, la mentira, ¿y para qué le habló la mentira? ¿para qué le mintió? para matarle, la mentira no te mata el cuerpo, la mentira te mata el alma, el alma, ¿quién vive? a su nombre, a su nombre, ya, él ha sido homicida desde el principio, no permaneció, o no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, en el diablo no hay verdad, en los falsos profetas tampoco está la verdad, cuando habla mentira del suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira, porque es mentiroso y padre de mentira, quien vive, a su nombre, a su nombre, sigo leyendo, en el verso, 45, a mí porque digo la verdad, no me creéis, está escuchando, no, los fariseos creyeron a Jesús, no lo creyeron, y porque no creyeron, porque pensaban que Jesús les estaba mintiendo, y Jesús no les estaba mintiendo, Jesús les estaba diciendo la verdad, pero no creyeron a la verdad, porque eran mentirosos, y pensaban que Jesús también era mentiroso, aleluya, quien vive, algunos también no creen acá, lo que le estamos hablando, porque piensan que el diácono Aníbal está mintiendo, aleluya, yo no le estoy mintiendo, yo le estoy hablando la verdad, porque le estoy hablando palabra de Dios, quien vive, y usted debe recibirla para ser salvo, bendito sea Dios, a mí porque digo la verdad, no me creéis, quien de vosotros me redargulle de pecado, pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis, el que es de Dios, palabra de Dios oye, por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios, tenga cuidado ya, medite acá, el que es de Dios, palabra de Dios, oye, y el que es del diablo, al diablo los oye, el que no es de Dios, no va a querer oír la palabra de Dios, hay gente que no quiere oír la palabra de Dios, me está entendiendo, usted sabe que hay gente que no quiere oír la palabra de Dios, hay gente que no quiere oír la palabra de Dios, ¿Y por qué? Porque no son de Dios Son del diablo Que a mí ve Dar su nombre Vuelvo otra vez a Salmo 109 Donde estuvimos leyendo Salmo 109 Aleluya Verso 17 Amó la maldición y éta le sobrevino No quiso la bendición Y ella se alejó de él De él Amado visitante Gloria a la señora No desprecies la bendición Ama la bendición Abrázate la bendición La bendición está en Cristo Jesús Si usted lo desecha La bendición se va a alejar de usted Se va a alejar ¿Quién vive? A su nombre Se vistió de maldición Como de su vestido Entró como agua en sus extrañas Y como aceite en sus huesos Alabado sea Dios Está escuchando ¿Sí? Ya Pero para el que ama la bendición Para aquella persona que busca a Dios Escuche Salmo 112 Vamos a Salmo 112 Vamos a Salmo 112 A ver para que usted se anime a buscar a Dios Para que usted amigo visitante Comience a guardar la palabra de Dios Y le va a ir bien Y le va a ir bien Aleluya Encontraron Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en gran manera ¿Quién es bienaventurado? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová El que tiene temor a Dios no miente Porque teme a Dios Porque sabe que Dios condena la mentira Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en gran manera Por eso es importante leer la Biblia Y hacer lo que la Biblia dice Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita ¿Qué más? Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre ¿A quiénes Dios lo bendice? ¿A cualquier persona? No A los impíos Dios no lo bendice ¿Me entiende? A los malignos Dios no lo bendice La bendición de Dios es para sus hijos Para aquellos que guardan la palabra de Dios Para aquellos que le temen Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre Les resplendeció en las tinieblas luz A los rectos Es clemente, misericordioso y justo El hombre de bien tiene misericordia y presta Y gobierna sus asuntos con juicio Por lo cual no resbalará jamás En memoria eterna será el justo No tendrá temor de las malas noticias Su corazón está firme, confiado en Jehová ¿Cómo es el Hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Ser un hijo de Dios o ser una hija de Dios Es una maravilla Es una cosa linda, una cosa preciosa No tendrá temor de las malas noticias Se da cuenta Su corazón está firme, confiado en Jehová ¿Cuántos han confiado en Jehová? Levanten su mano ¿Cuántos han confiado en Jehová? Digan Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que lindo es confiar en Dios ¿Me entienden? Por eso el salmista David dice Jehová es mi pastor A mí nada me faltará Cuando uno anda con Dios No tiene falta de ningún bien ¿Por qué está con Dios? Porque Dios es un Dios de bien Estás enfermo Usted va a orar a Dios Y Dios le va a sanar David andaba con Dios Cuando se enfermaba ¿Qué cosa hacía David? Oraba a Dios Y Dios lo sanaba Pero la persona que vive lejos de Dios Cuando le viene el mal Cuando le viene la tempestad Pobrecitos No saben dónde se paran ¿A quién le van a pedir ayuda? ¿A quién le van a pedir socorro? Ah también vamos a orar a Dios También puedes orar a Dios Pero Dios no te va a escuchar ¿Y por qué Dios no te escucha? Porque tú tampoco has escuchado a Dios ¿Pero quién vive? A su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y así volviendo un poquito más Asegurado está su corazón No temerán Hasta que vea a sus enemigos Su deseo Reparte y da a los pobres ¿Se da cuenta? ¿No? En otro pasaje dice Que el justo tendrá para prestar Pero tú no pedirías prestado Aquí dice Reparte y da a los Pobres ¿Qué más? Y su justicia permanece para siempre Su poder será Exaltado en gloria Lo verá el impío Y se irritará Crujirá los dientes Y se consumirá Y el deseo de los impíos Perecerá ¿Por qué el impío Va a tener envidia del justo? Porque va a ver que el justo Prospera El justo tiene bendición Y el Va a ir de mal en peor Cuando el impío Le vea al justo ¿Qué dice? Se irritará Yo no sé si usted Se ha dado cuenta Yo no sé si los hermanos Se han dado cuenta Hay gente Cuando le ven al pastor Le ven al hombre de Dios Crujen los dientes Se irritan Se enojan Pero ¿Por qué se enojan? Por envidia Hay gente De vez en cuando Que pasa por ahí Por frente De la puerta de la iglesia Gritando ¿Y por qué me gritan? ¿Por qué nos insultan? ¿Acaso nosotros Somos personas Que hacemos lo malo? No Nosotros somos Personas de bien Pero nos gritan Pero nos insultan ¿Por qué? Para que se cumpla La palabra Lo que te he escrito acá ¿Por qué? ¿Quién vive? Lo verá el impío Y se irritará Aleluya Y de repente Con usted también Un impío Le va a ver Y va a comenzar A irritarse Crujirá los dientes Y se consumirá Aleluya Y el deseo De los impíos Perecerá El impío Tiene muchas metas El impío Tiene muchos deseos Pero no logra Nada Porque sin Dios No podemos Recibir nada Sin Dios Nada podemos Hacer ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Vamos a A Isaías A Isaías Isaías capítulo 3 Isaías capítulo 3 Escuchen Aleluya Dice así Isaías capítulo 3 Versos 10 Decida al justo Decida al justo Que le irá bien Porque comerá Los frutos De sus Manos ¿A quién es el Que le va bien? ¿A quién le va a ir bien? ¿Al pecador O al justo? ¿Al que hace lo malo O al que hace bien? Al que hace bien Por eso usted no haga lo malo No haga lo malo Para que Para que le vaya bien Usted hace lo malo Escucha acá Escucha acá ¿Qué dice? Versos 11 Hay del impío Mal le irá Porque según La sobra de sus manos Le será Pagado Hay del impío Pobre del impío Que hace lo malo Aleluya Mal le irá Porque según La sobra de su mano Le será Pagado ¿Quién vive? A su nombre Por eso que Al que Al que aborrece a Dios Nunca le va bien Al impío No le va bien De repente Por un momento Le puede ir bien Pero después va a terminar mal ¿Me estoy escuchando? No No hagan lo malo Amigo visitante Apártate del pecado ¿Me entiendes? ¿Quién vive? Cristo A su nombre Y seguimos Vamos a Pedro ahora Vamos a Pedro Seguimos escudriñando Las escrituras El Señor Jesús dijo Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ella Tenéis vida Eterna Primera de Pedro Capítulo 3 Aleluya Escucha Aquí hay un consejo Verso 10 ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Levante su mano ¿Cuántos quieren la bendición De Dios Todopoderoso? Dios Escuche Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 10 Porque el que quiera Amar la vida Y ver días buenos Reprende su lengua del mal Y sus labios No hablen Engaño Que consejo maravilloso Si o no El que quiera amar la vida Y ver días buenos Reprende su lengua del mal No hables lo malo Y sus labios No hablen Engaño No hables engaño No mientas El domingo También llegó por ahí Una mujer Aleluya Que congrega en la iglesia Pétego Está la cosecha en Chota Vino acá Terminó la campaña Se fue a la oficina Y comenzó a hablar mal Aleluya ¿Y de quién habló mal? De mi hermano Me dijo Su hermano Es así 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 Oiga En parte Yo le creí Aleluya Después comuniqué A su dirigente En Chota El diácono Conversó Con mi hermano Y el diácono Sacó sus conclusiones Que no era Lo que habían venido A comunicarme Bendito sea Dios Que vive Aleluya Se da cuenta Que terrible El diácono El diácono Me dice Diácono No es así Primeramente Me dice Diácono Usted debe de saber Que esa hermana Que ha venido Allá A congregar A Cajamarca Es una hermana Soberbia No se sujeta Ni siquiera Ha pedido permiso Para venir Allá A congregar Yo Me he llegado A tener Que ha venido Allá Pero no Ha pedido permiso Eso no respeta Nada Aleluya ¿Quién vive? Porque si fuera Una hermana Temerosa Dios ¿Qué había hecho? Voy a acercarse A su dirigente En Chota Y había dicho Diácono Quiero comunicarle Que voy a ir A Cajamarca A vivir Y Voy a congregar Allá Claro Una persona Respetuosa Si o no Pero como no Sabe respetar Vino Sin comunicar Nada Gloria Es una persona Que no tiene A Dios Y viene A quejarse Hablar mal De mi hermano Gloria a Jesús Yo Comunique a su Dirigente No vaya a decir Que Porque mi hermano Yo puedo ocultar El pecado No Dios no hace Acepción De personas Si el hermano Pecó ¿Qué vamos a hacer? Le va a caer Y así sea Mi mamá O mi papá Pecaron Gloria a Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hablar Lo que dice la Biblia Porque Dios No hace Acepción De personas ¿Quién vive? Aleluya Me dijo Que mi hermano Se estaba Metiéndose Gloria a Señor En la vida De su suegro Y no es así Ella se está Metiéndose En el hogar De Birbardo Y yo le dije Al diácono Y conversa Con el pastor El día que viene Y cualquier momento Va a venir acá Va a quedar suspendida Que vaya a hablar Con el pastor Si tiene algo Que se vaya a solucionar Allá su problema Bendito sea Dios Que a mí ve Bendito Oiga pero Dan pena Abren su boca Por abrirla El cristiano Antes de abrir la boca Hay que pensar Que voy a hablar Porque no soy del mundo No soy un impío Soy un hijo de Dios Y de mi boca No puede salir Bendición y maldición De mi boca No puede salir Lo bueno y lo malo Tiene que salir Solamente lo bueno ¿Quién vive? A su nombre Aleluya El que quiera amar la vida Y ver días buenos Refrenes su lengua Del mal Y sus labios No hablen Engaño Se da cuenta No Aleluya Usted miente Usted engaña Tarde o temprano Usted va a desaparecer De la iglesia Mis ojos No le van a ver más Porque el impío Y el mentiroso No se afirmará En mi casa Dice Dios ¿Quién vive? Versos 11 Apártese del mal Y haga el bien Busca la paz Y síguela ¿Qué consejo Dios le da A la humanidad? Apártese del mal Usted que está acá ¿Será capaz de apartarse Del mal? Apártese Haciendo lo malo No logramos nada ¿Qué provecho? Usted diga Me ha sacado Haciendo lo malo Cuando usted se fue A la cantina A emborracharse Qué bien sacó Ahí Cuando usted estaba Atrás del adulterio De la fornicación Cuando usted se fue A robar A delinquir Qué bien sacó Nada Nada ¿Quién vive? A su nombre Y si Haciendo lo malo No logramos nada ¿Para qué hay que Hacer lo malo? Hay que dejarle Como basura Haga el bien Busca la paz Y Síguela Hay que buscar Hacerle bien Hay que tener En paz con la familia Hay que tener En paz con los vecinos Y hay que tener En paz con toda la gente Porque el cristiano Es una persona De paz El diablo Es una persona Es un espíritu De malo El diablo No ama El diablo No tiene paz Y los que sirven Al diablo No tienen paz Los que sirven Al diablo Viven solamente En guerra En pleito Contienda ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Aleluya Porque los ojos del Señor Seguidos atentos Uno Abra su biblia Abra su biblia Que lindo Leer la biblia Proverbios capítulo Uno Encontraron Ya Ya sabe a donde Vamos a leer Bendito Bendito sea Dios Voy a leer Desde el verso 22 en adelante Escucha acá Pero concéntrese Concéntrese Hasta cuando ¿Hasta cuándo Simples Amaréis la simpleza? Y los burladores Desearán el burlar Los insensatos Aborrecerán la ciencia Volveos a mi reprensión Y aquí O derramaré Mi espíritu Sobre vosotros Y os haré Saber mis palabras Por cuanto Llamé Y no me Que hiciste Oír Extendí mi mano Y no hubo Quien atendiese ¿Han escuchado? Sí Dice Dios Por cuanto Llamé Y no me Que hiciste Oír Extendí mi mano Y no hubo Quien Atendiese Dios le dijo A Israel Amen la vida Busquen la bendición Para que te vaya Bien A ti Y a tu descendencia Pero Israel No escuchó Aleluya Y acá Dios le está Reclamando Por cuanto Llamé Y no Que hiciste Oír Extendí mi mano Y no hubo Quien atendiese Sino que Desechaste Todo consejo Mío Y mi reprensión No que hiciste También yo Me reiré En vuestra calamidad Me burlaré Cuando os viniera Lo que teméis Voy al Versos 28 Entonces Me llamarán Y no responderé Me buscarán De mañana Y no me Hallarán Ahí está El impío Cuando le va mal Dice Ay Dios Y hasta se puede Tirar de rodillas Y orar a Dios Pero Dios No lo va a escuchar Y por qué Dios no lo va a escuchar Porque un día Cuando Dios le habló Ellos tampoco Lo escucharon A Dios Lo que ellos Sembraren Eso también Cosecharán A no me escuches Cuando yo te hablo Dice Dios El día Cuando tú me llames Tampoco te voy a responder Que a mí ve A su nombre A su nombre Por cuanto aborrecieron La sabiduría Y no escogieron El temor De Jehová Ni quisieron Mi consejo Menospreciaron Toda reprensión Mía Comerán Del fruto De su camino Y serán Hastiado De sus propios Consejos Porque el desvío De los ignorantes Los matará Y la prosperidad De los necios Los echará A perder Más el que me oyere Escuche Ojalá Ute escuche Oiga Más el que me oyere Habitará Confiadamente Vivirá tranquilo Sin temor De él Mal Quien vive Dele un aplauso Contento A Dios Aplauso Contento Para el que vive Cristo vive Alabado sea Dios Alabado sea el Señor Jesús Aleluya Vamos a Salmos Capítulo 34 Entonces ahí vimos Que el impío Ora a Dios Dios no lo escucha Ahora vamos a ver Al otro lado Cuando el justo Ora Dios lo escuchará O no lo escuchará Ah Si lo escucha Y usted cuando ora Dios le escucha O no le escucha Ah Seguro que si lo escucha Dios escucha Ayer estaban pintando La antena Por eso que no salió La radio Aleluya Y a las dos De la tarde Se vino Una lluvia Y todavía Les faltaba Dos cuerpos De la antena Pintar Y se vino Totalmente Yo me puse A orar Señor Está en misericordia Que no llegue La lluvia Acá Hasta que los hermanos Terminen De pintar Y llovió Por todo Alrededor De la antena Pero acá La antena No llovió Mi esposa Se fue Para allá Al centro Una lluvia Tremenda Que había caído Y cuando llega Acá Todo estaba Sequito Y mi esposa Dice Que no llovió Para acá No le digo Hoy para allá Llovió Fuertísimo Y le digo Sabes Por qué no llovió Porque oré A Dios Y los hermanos También que estaban En la antena Señor De misericordia Que no llueva Hasta terminar De pintar Y terminaron Ese es el Dios Que tenemos Ese es el Dios Vivo Es el Dios Verdadero Clama a mí Y yo te responderé Dice el Señor Que a mí ve Y a su nombre Este Salmos 34 Versos 7 En adelante Escucha acá El ángel De Jehová Acampa Alrededor Los que los temen Y los defiende Hay ángeles Alrededor De su pueblo Hermano Y hermana Hay ángeles Alrededor De usted Que sirve a Dios Los ángeles Dios los hizo Mayor que los hombres O el hombre Es mayor que los ángeles Ah A ver ¿Quién sabe? Ah No Dios creó al hombre Un poco menor Que los ángeles Pero sin embargo Los ángeles Dios lo puso Para que nos sirva Para que esté A nuestro servicio Mira lo que Dios hace ¿Me entienden? La Biblia dice Oh Dios Creaste al hombre Lo hiciste Menor que los ángeles Pero sin embargo Dios creó A los ángeles Para que nos sirvan A mí A usted Que sirve a Dios ¿Quién vive? Dios Es una bendición Grande ¿Sí o no? Usted sabía Que hay ángeles Que están a su servicio Algunos sabían Hay ángeles Que no sirven Cuando Jesús Estaba ayunando Cuarenta días Y cuarenta noches En el desierto La Biblia dice Que ángeles De Dios Le servían Cuando Pedro Estaba en la cárcel ¿Quién lo sacó De la cárcel a Pedro? Un ángel Y llegó a la casa Donde los apóstoles Estaban reunidos Estaban orando Y Pedro tocó la puerta Una muchacha Salió a abrir la puerta Y cuando escuchó La voz de Pedro No lo abrió Y se fue corriendo Le dio el aviso A sus compañeros A sus hermanos Y le dijo Pedro Está en la puerta ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los apóstoles? Ah Estás loca Pedro está en la cárcel ¿Cómo vas a decir Que Pedro está ahí? ¿Qué dijeron? Será su ángel Debe ser el ángel De Pedro Pero Pedro no es Y Pedro insistió Tocando la puerta Abrió la puerta Y veramente Era Pedro No era un ángel Pero los apóstoles Sabían que Pedro tenía un ángel Que le cuidaba Le guardaba ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Quién es el que vive? Dios Por eso David dice No tengo temor Lo que me pueda hacer El hombre Aunque va Ande Camine por valle De sombra De muerte No temeré mal Alguno El cristiano No tiene temor A nada ¿Por qué? Porque Hay ángeles de Dios Que nos cuidan Nos guardan Pero es al cristiano Pero si usted anda En el pecado Usted es un impío Usted es una persona Ignorante Usted es una persona Soberbia Que no busca a Dios Pregúntese ¿Quién le cuidará? ¿Quién te estará Pastoreando? ¿Quién te estará Rodeando? ¿Se ha preguntado Alguna vez o no? Aleluya ¿Quién vive? Rodeando El impío Estará Como dice A tu lado Y Satanás Estará tú A tu diestra Creo que dice A ver Vamos a leer Aleluya ¿Quién vive? Rodeando Y a su nombre Rodeando Y a su nombre Entonces dice acá Gloria al Señor ¿Dónde estuvimos leyendo? Salmos capítulo 34 El ángel de Jehová Campa a los que lo temen Y lo defienden Gustar Y ver que tú es bueno Jehová Y dichoso El hombre que confía en él Temer a Jehová Vosotros sus santos Pues nada falta A los que le temen Los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún Bien El león Alguien conoce al león ¿No? Ah El león dice la Biblia Que es un animal Bien feroz Que no echa para atrás Por ningún motivo El león no es cobarde Tú te encuentras con un león No piensas que el león Va a correr delante de ti No El león te enfrenta ¿Me entienden? Y mucho más Si usted Si el león está herido Ya Pero el león Como ser león Tiene hambre Aleluya Pero los que tienen Temor a Dios No tienen falta De ningún Bien ¿Me entienden? Aleluya ¿Quién vive? Vivo Se da cuenta El león Puede hacer Puede cazar Cualquier animal Por las fuerzas Que Dios le ha dado Es un animal Bien feroz Un animal Valiente Que no tiene miedo A nada Pero así como León Tiene hambre Tiene necesidad Pero los que Confían en Dios No tienen falta De ningún Bien Que lindo Que maravilla ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre En el verso 17 Claman los justos A Jehová Y oye Y los libra De todas sus Angustias Ahí está Lo que le estaba Diciendo Que los justos Oran a Dios Y Dios los Escucha Elías Era un hombre justo Con pasiones Semejante a lo nuestro Dice la Biblia Oró para que no llueva Tres años y medio Y no llovió Luego Oró para que llueva Y llovió Esos somos los justos Esos somos los hijos De Dios Era ahora su Biblia En Santiago Capítulo 5 Aleluya Santiago Capítulo 5 Aleluya Cuanto están Escuchando Digan Gloria a Dios Santiago Está antes de Pedro Capítulo 5 Aleluya ¿Qué pasó Con los muchachos? Verso 17 Verso 17 Escuche Santiago Capítulo 5 Verso 17 Era Elías Hombre Sujeto a pasiones Semejante a las nuestras Oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis Meses Se da cuenta Se da cuenta No quiero que llueva Tres años Y seis meses Que no llueva Y no llovió Se da cuenta Aleluya Aleluya Que maravilloso Es tener a Dios Si o no Luego Verso 18 Otra vez Oró Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo su Fruto Entonces Tres años Y medio No llovió Después Elías Dijo Señor Quiero que llueva Envía la lluvia Y Dios envió La La lluvia Ese es el cristiano Por eso La Biblia dice Por sus frutos Se conoce El Árbol Hay muchas iglesias Hay muchos pastores Que oran Y oran Pero no No reciben nada ¿Por qué no reciben nada? Porque Dios no los escucha Hay personas Que han venido acá Y dicen Mi pastor Oro Para que me sane Pero sigo enfermo Mi pastor Oro Para que me quite La dolencia Y más Me ha dolido Vino acá Hemos orado Y se han sanado ¿Quién vive? Ayer en la tarde Creo que llegó Una persona Con gastritis El hermano Le hizo una oración Se fue contento Hoy día ha venido Alegre Porque ya Comenzó a recibir La bendición de Dios Se siente mejor Está por ahí No, levante su mano ¿Quién es el que vino? Está por ahí Ya está mejor el amigo Ya está mejor Y hoy día ha venido Tempranito A la iglesia Contento Alegre Gracias hermano Me oraste Ya estoy mejor Ese es el Cristo Que servimos No servimos A un Dios muerto Servimos a un Dios vivo Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Entonces Hay ángeles Que están Cuidando a su iglesia A su pueblo Aquí miles de ángeles ¿Cuántos ángeles habrá? Aquí habemos cerca De unas 500 personas Hoy día Pero yo creo Que ángeles Hay miles Y miles de ángeles Acá No lo vemos Pero están acá ¿Usted cree que hay ángeles Acá no? ¿Y para qué está ese ejército De ángeles acá? Para cuidarnos Estamos bien Reguardaditos Eliseo Era un siervo De Dios Y cuando los sirios Quisieron atacarla ¿Qué hizo Dios Para librarlo? Envió sus ángeles Cuando amaneció El día Dice la Biblia Que un ejército Había rodeado A la ciudad De Samaria Y cuando El criado Miró Dijo Señor mío ¿Qué haremos? Señor mío Padre mío Le dijo Pero algo le dijo ¿Qué haremos? ¿Cómo escaparemos? Está rodeado La ciudad De un ejército Tan grande Y Eliseo Le miró Aleluya No te preocupes Le dijo Más son los que están Con nosotros No te preocupes Le dijo Más son los que están Con nosotros Que ellos Eliseo Oró Le dijo Padre Abre los ojos De mi criado Para que vean Y dice la Biblia Que el criado Se le abrió sus ojos Y miró Un ejército Enorme Bien armados Con carros Con caballos Aleluya ¿Quién vive? Vivo Quieran Era ese ejército Ángeles de Dios Y cuando El ejército De los sirios Los soldados Quisieron Echar mano A Eliseo Eliseo Solamente Hizo una oración Señor Yérelos A estos Con ceguera Cuando dijo O hizo Esa oración Todo el ejército Los enemigos ¿Cómo quedaron? Ciegos Y un soldado Ciego ¿Qué iba a hacer? ¿Me entienden? Aleluya Un soldado Por más que Ya estaba armado Pero estaba Ciego ¿Qué iba a hacer? Eliseo Se acerca Y le dice ¿A quién están buscando? Estamos buscando Eliseo Ah, le dice Están equivocados Acá no están Vamos para allá Y los llevó Y los puso Delante del rey Y cuando Llegaron Allá Eliseo Vuelve a orar Y le dice Padre Abre los ojos A este ejército Y cuando Abrieron los ojos Se dieron cuenta Que estaban Capturados El rey De Israel Le dijo Permíteme Les corto El cuello Uno por uno Eliseo Le dijo No Le cortarás El cuello Al que tú Captures Con tu espada A esto Los he capturado Yo A esto No lo vas a matar No lo vas a cortar El cuello Ponle pan Y agua Dale de comer Y dale agua A beber Y que regresen A su tierra Y les dio Pan y agua Comieron Y nunca Más volvieron Quedaron Avergonzados Totalmente ¿Quién vive? Cristo Si tu enemigo Tuviera hambre Dale de Y si tuviera sed Eso es lo que Hizo Eliseo A sus enemigos Le dio pan A sus enemigos Le dio agua Y váyase A su casa Y cuéntenle Al rey Lo que les ha pasado Y nunca Más volvieron Porque tuvieron Temor Y porque Tuvieron Temor A Israel Porque Dios Estaba con ellos ¿Quién vive? Y a su nombre Se dan cuenta Lo lindo Usted mal De su prójimo No hable No hable mal No hable mal del hermano No hable mal del pastor No hable mal del diácono Ahora si quiere hablar De mí Hable No hay problema Usted habla mal de mí Ande mí me hace un bien ¿Quién vive? Cuando hablen Por mi causa Os vituperen Y digan toda clase De mal mintiendo El Señor dice Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los Cielos Escucha acá Aleluya Salmo 109 Versos 4 El pago de mi amor Me ha sido adversarios Mas yo oraba Escuchando Hay gente que así Aleluya Nos pagan Mal por Por bien Nunca pague usted mal Por bien Pague bien Por bien Y al que te hace un mal Págale con un bien También Pero hay gente Que paga Mal por bien Dice Me devuelven mal Por bien Odio por Amor Hay gente que odian Al pastor Odian al diácono Odian a los hermanos Pero por qué Nos odian Si no Nosotros no odiamos A nadie De lo contrario Estamos orando Aquí Para que Dios Tenga misericordia De usted Quien vive Pero la palabra De Dios Tiene que cumplirse Me devuelven Mal por bien Y odio por Amor Pon sobre El Al impío Y satanás Y satanás Esté a su Diestra Sácuentan Quien está Con aquellas Personas Que hablan Mal El impío Y al otro Lado Está Satanás Sácuentan Pon sobre El al impío Y satanás Esté a su Diestra Por eso Hay gente Que ni duerme Tranquilo Porque cuando Está durmiendo El diablo Le asusta El diablo Le quita La colcha El diablo Le quita La almohada Aleluya Hermano Está durmiendo Y sentido Un hombre Negro Que me Quita La almohada El diablo Recuerdo En una Oportunidad Que una Mujer Había Dado A luz Y Estaba Los dos Con su Mamá Era Cuatro De la Tarde Gloria A Jesús La mamá La cuidaba La hija Estaba Sentada A su Lado Después La mamá Le dijo Hijita Quédate Aquí Con tu Bebito Voy a ir A la Cocina A cocinar Hacer La cena Ya es Tarde Ya son Las cuatro De la Tarde Y se Fue Y la Hija Se quedó Ahí con El bebito Acostado En su Cama Y de Repente Cuando Ella Estaba Mirando No Estaba Durmiendo Estaba Mirando Ella Vio Que un Hombre Negro Entró Por la Puerta Quien Era El Diablo Que Escalofriante Si Pero Si a Usted Le pasa Algo Usted Reprenda Lo En el Nombre De Jesús Diablo Te Reprendo Y Salga De El Nombre De Jesús Y El Diablo Se Va Pero Pero Cuando Uno Tiene A Cristo Cuando Uno Conoce La Palabra Dios Pero Hay Gente Que No Se Sabe Nada La Mujer Se Turbó Y Se Quedó Muda Y Se Quedó Ciega Y Sintió Que Aquel Hombre Vino Y Le Agarró Del Cuello Y Le Dijo Te Mato Ahorita La Mujer Dice Que Solamente A La Cuenta Late Con Sus manos Y Dice Que Cuando Tanto Se Esforzó En Hablar Pedir Auxilio Dijo Mamá Dice Que Dijo Y Su Mamá Salió Dejando De Cocinar Se Fue Corriendo Hijita Que Te Pasa Y Le Contó Lo Que Le Estoy Hablando Dice La Mamá Diácono Me Dice Yo Cuando Ella Me Dijo Así Un Gato Se Mandó Gritando Por El Techo De La Casa El Diablo Gloria Jesús Después De Un Momento Estaba Al Borde De La Muerte Ya Su Mamá La Agarró Llamó Un Taxi Para Llevar Al Hospital Y La Que Había Daba Luz Se Acordaba Que Un Día Estaba Escuchando La Radio Y Que Escuchó Las Invitaciones Los Que Están Enfermos Venga La Iglesia La Cosecha Le Dijo A Su Mamá No Me Lleves Al Hospital Me Voy A Morir Llévame A La Iglesia La Cosecha Para Que Me Ore El Pastor Se Acuenta Y Llegó Una Lástima No Podía Ni Pararse Yo Recuerdo Que Cuando Comencé A Orar El Diablo Se Manifestó Terrible Y El Diablo Decía Para Que Me Han Traído Acá Yo Quería Matarlo A Esta Mujer Quiero Llevarlo Al Infierno Y Allí Se Cumple Lo Que Dice Aquí La Palabra Gloria Jesús Aleluya Dice Pon Sobre El Al Limpio Y Satanás Esté A Su Diestro Cuando Fuere Juzgado Salga El Culpable Y Su Oración Sea Para Pecado Oiga Que Tremendo El Limpio Cuando Se Pone A Orar Va Ser Para Pecado Más Pecado Va A Me Está Escuchando No El Limpio Su Oración Va Ser Para Pecado Pero No Se Ponga Triste Lo Que Lo Que Pasa Que Limpio Ora Ora Dios Y No Sabe Cómo Orar La Persona Debe Ser Inteligente El Señor Jesús Dijo Vosotros Oráis Así Padre Vuestro Que Estás En Los Cielos Cuando Usted Ora Usted No Diga Yo Soy Buena Gente Cuando Usted Diga Ore Usted No Diga Yo No He 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 Pecado Contra Ti Señor Perdóname Hace Un Momentito Una Hermana Le Llamé Para Conversar Ya No Está Pasando Cena Y Por Que No Está Pasando Cena Porque Se Cortó Su Cabello Pero Ya No Se Preocupa Por Su Cena Ya No Viene A Pasar Cena Y Hoy Día Como Le He Visto Acá Le Llamo Que Se Preocupe Para Que Venga A Pasar Su Cena No Diaco No Dice Yo Estoy Bien Yo Estoy Bien Diaco Dice Que Está Bien Y Ese Es El Peor Pecado Que La Persona Puede Cometer Termino Acá Job Capítulo Cinco Capítulo No Capítulo Nueve Job Capítulo Nueve Y El Diablo Los Engaña Hacia Muchos No Para Que Dios Tenga Misericordia No Hay Que Justificarse Hay Que Pedir Misericordia Escuche Job Capítulo Nueve Verso Veinte Alguien Quiere Leer Alguien Quiere Leer Por Ahí Un Colaborador El Micrófono A ver Job Capítulo Nueve En El Verso Veinte Y Veintiuno Rapidito Nomás Nadie A ver Allá Póngase De pie Para que Le vean Allí Ven Al joven Ahí Y Acá Terminamos Ya Se Cansaron Ah Y Enviaste Tu Buen Espíritu Hoy Toda Leendo Job Capítulo Nueve Versos Veinte Aleluya Otro que Tenga Por Ahí Listo Pasaje Aleluya Si Si yo Me Justificare Me Condenaría Mi Boca Si Me Dijere Perfecto Esto Me Hacer Inicuo Sigue Si Fue Íntegro No Haría Caso De Mí Mismo Despreciaría Mi Mi Vida Mi Hacer Escuchando Job Dice Si Yo Me Justificare Escuche Si Yo Me Justificare Me Condenaría Mi Boca Si Usted Dice Yo No He Hecho Lo Malo Yo No Peco Yo Soy Buena Gente Te Mató Tu Misma Boca Te Mataste Te Condenó Tu Boca Ya Y Si Dijere Soy Perfecto Esto Me Haría Inicuo La Biblia Nos Habla De Dos Personas Que Fueron Al Templo Orar Uno Era Publicano Y El Otro Era Fariseo El Fariseo Se Puso De Pie Como Oraba Te Doy Gracias Señor Porque Yo No Soy Como Este Pecador Yo No Robo Yo No Adultero Yo No Fornico Yo Ayuno Dos Veces A La Semana Yo Que Más Dijo Yo Cumplo Con Mi Diezmo Ya Así Oró El Fariseo El Publicano Como Oró Se Postró De Rodillas Y Se Golpeaba El Pecho Diciendo Se Propicio A Mí Que Soy Un Pecador No Soy Digno Levantar Mis Ojos Al Cielo Porque Soy Un Pecador Pero Ten Misericorio De Mí Cual De Los Dos Estaban Mejor Cual De Los Dos El Fariseo El Publicano El Publicano Porque Si Era Pecador Ese No Ayunaba Ese No Cumplía Con Su Yermo El Otro Ayunaba Oraba Cumplía Con Su Yermo Cuál Era El Motivo Que Dios Se Agradó Del Pecador Porque Se Humilló Porque Se Humilló Porque Se Humilló Él Él No Dijo Estoy Bien Él Dijo Soy Pecador Dice La Biblia Que Ni Los Cielos Son Limpios Ante La Presencia De Dios Cuanto Más Un Hijo Nacido De Mujer Lo Repito Ni Los Cielos Está Limpio Ante La Presencia De Dios Cuanto Más Un Hombre Nacido De Mujer No Se Justifique No Se Es Como El Burro De Lo Contrario Humillate Dile Señor Todos Los Días Peco Todos Los Días Tras Grego Tu Palabra Pero Señor Tú Eres Dios De Amor Perdóname Y Dios Te Va A Perdonar Pero Si Dices Que Eres Justo De Que Te Va A Perdonar Dios Si Dice Que Estas Bien Que Vive Ese Es El Error Que Comete La Gente El Cielo Es Enorme El Cielo Es Bien Grande Pero La Biblia Dice Acá Que La Misericordia De Dios Es Más Grande Que Tos Cielos Que Vemos Mira Que Tremendo Que Yo Lo Bendigo Póngase De Pie Aleluya Oremos 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 Señor Levante Su Mano Día Juntos Conmigo Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Señor Jesús Ten Misericordia Señor Jesús Tenga Piedad Perdóname Señor Mis Pecados Perdóname Señor Sin algo Me Equivoque Límpiame Lávame Señor Y Ayúdame A hacer Tu Voluntad Salva Mi Alma Oro Por Mi Papá Mi Mamá Oro Por Mi Familia Cúbrenos Con Tu Sangre Señor Tenga Misericordia Dios Mío Oro Señor Por Tu Pueblo Oro Por Tu Iglesia Salva Salva Los Visitantes Dale Entendimiento Señor Para Que Se Conviertan A Ti Señor Gracias Bendito Dios Gracias En El Nombre Señor Jesús Amén Entendieron Algo No Ah Aprendieron Algo Las Cosas Dios No Que Dice El Señor Aquí Yo Pongo Delante De Ti La Bendición Y La Maldición La Vida Y La Muerte Pero Señor Dice Hijo Mío Tú Escoge La Vida Tú Escoge La Bendición Yo Quiero Orar Por Usted Amigo Que No Visitas Yo Quiero Orar Por Usted Que Recibas A Jesús Como Tu Salvador Cuantos Quieren Arrepentirse De Sus Pecados Cuantos Quisieran Decir El Señor Perdóname Porque Soy Un Pecador Levante Su Mano Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Que Bendición Dios Le Bendiga Por Eso Que El Señor Todavía No Viene Porque Señor Sabe Que Todavía Hay Gente Que Gustan De Dios Aleluya Voy a orar Por Todos Para No Hacer Mucho Mucho Tiempo Levante Su Mano Levante Su Mano Dijutos Conmigo Señor Jesús Le doy Gracias Por Haberme Traído A Este Lugar Gracias Por Tu Palabra Ayúdame A Ser Tu Voluntad En Esta Hora Te Abro Las Puertas De Mi Corazón Y Te Recibo Como El Único Salvador De Mi Alma Señor Jesús Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Sálvame Dios Mío Ayúdame Para No Pecar Más Yo Quiero Servirte Quiero Hacer Tu Voluntad Guárdame Señor Inclina Mi Corazón Hacer Tu Voluntad Dios Mío Envía Tus Ángeles Cuídame Guárdame Para Que El Enemigo No Me Vaya A Tocar Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Hay Ángeles De Dios Que Nos Cuiden Y Llore A Dios Dile Señor Que Tus Ángeles Me Cuiden Me Guarden Este Siéntese Siéntese Que Sigue Adelante Muy pronto Muy pronto Teremos Anunciando La fecha De un Próximo Bautismo Ya En Chota En Chota Va a haber Bautismo Cuándo El 28 28 De Julio Último Domingo De De Julio Ya Si Dios Permita De repente En Septiembre Por ahí Realicemos Otro Bautismo Le pido Oraciones Por Chota Ya Por los Hermanos En Chota Están Orando Peleando La Batalla Para Ganarse La Salma Para Un Próximo Bautismo Y a veces El Diablo Lucha Le pido Oraciones Ya Que ora También Por Bambamarca Por Samangay Ahí están Nuestros Hermanos Ahí también Hay hombres De Dios Que están Predicando La Palabra De Dios Y hay que Orar Por ellos Orar Unos Por otros Dice La Biblia Me están Entendiendo ¿Quién Vive A su Nombre Ya Entonces Vayan Orando A Dios De repente La próxima Semana Que Viene Voy a Ponería Un Cuaderno En la Librería Para Que Todos Los Que Quieran Bautizarse Se Hagan Anotar Para Su Bautismo Cuantos Quisieran Bautizarse Levate Su Mano Cuantos Están Anhelosos Para Bautizarse Levate Tu Mano Por Ahí Hay Una Hermana Por Están 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 Convivencia Vayan Al 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 Ya se Anuncia El Bautismo Usted No Tiene Ningún Problema Para Bautizarse Y Usted Que es Una mujer Sujétese A Su Esposo Ya Y El Esposo No Maltrate A Su Mujer Por Ahí Te Viene Hermana Llorando Su Esposo Es Mundano Diácono Dice Me Ha Golpeado Por Acá Ha Roto Mi Costilla No Se Que Terrible Pero El Mundo Así Vive El Mundo Y La Hermana Le Paciencia Diácono Ya No Lo Soporto Dice No Lo Soportas Apártate Para Paz Nos Ha Llamado Dios Apártate Y Vive Sola Ya No Puede Casarse Porque Porque Es Casada Pero Si Puede Apartarse Si No Se Comprende Si Puede Apartarse Ya Vive Gloria Al Señor Porque Dios No Nos Ha Llamado Para Para Ser Esclavos Dios Nos Ha Llamado Para Hacernos Libres Para Paz Nos Ha Llamado Dios Aleluya Y usted Que es Un Hombre Pero No Golpea A su Esposa Como Estar Golpeando A su Esposa Ame A su Esposa Hágase Un Ayuno Ore Por Ella Tu Esposa Es Tu Costilla Aleluya Quien 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 Vive Esa Hermana Si se Va Lo Pone Denuncia Ese Hombre Donde Termina En La Cárcel Ya Ahí En La Cárcel Si No Que La Hermana No No Sabe Ella Se Va Lo Denuncia Y Ese Hombre Se Va A la Cárcel Unos Cuantos Años Ella Sombrera Y Ahí Se Va Arrepentir Aleluya Quien Vive Vamos a otra cosa Cuantos Escuchan El Programa La Voz De Salvación Y Ayer Escucharon No Así Escucharon Están Mintiendo Si Ayer No Ha Salido La Radio Hemos Estado Pintando La Antena A Las Tres De La Tarde Creo Que Ya Salimos De Quien Vive Y A su Nombre Alguno No Imagínate Ni Así Que Lo Estoy Hablando Que Ayer No Hemos Salido Y Levantan La Mano La Radio Sale Gracias A Dios Gracias A los Hermanos Hermanas Que Traen Sus Ofrendas Voy A pedir La Ofrenda Cada Culto Cada Campaña Pedimos Las Ofrendas Pero Eso Es Voluntario Ya Aquí No Obligamos A Nadie Y Si Usted Tiene Pasa Con Su Ofrenda Si No Tiene Tranquilo La Personas Ya ¿Quién Atrae Un Tú stages Tí Tí